Ha terminado el partido en el Barrio San Fernando, en el Estadio Pascual Guerrero. América se impuso dos goles por cero a Independiente Medellín. Y ahora, al mejor estilo de tiempo del hincha, les mostramos las reacciones de la fanaticada Escarlata. ¿Cómo vio el América en el primer tiempo? Un poquito lento, entramos, nos dominaron los primeros 15 minutos, pero luego América se posicionó. Los tres jugadores destacados, Vergara, Pizano y Jesus, manejaron el partido. Muy bien, excelente, jugaron bien, pa' qué, pero el equipo estuvo melo. ¿Qué cree que le pasa a Adrián Ramos? No, pues que la presión, todo el mundo ahí, como encima de él, pues se asara, pero no, él va a despegar. Muy bueno, excelente, vamos con todo, aguante la mecha. Me pareció un buen América, pues, algunas falenciadas en los delanteros como Ramos, pero vamos, estamos siempre con ellos, a todas canchas, aguante América toda la vida. ¿Le hizo falta carrascar al América? Sí, definitivamente, buen delantero, buen delantero. ¿Mejora América en el segundo tiempo? Claro que sí, claro que sí, los movimientos del profe y los cambios hicieron que el América jugara mejor en el segundo tiempo. ¿Qué creen que le pasa a Adrián? No, está ansioso, está ansioso, pero ya van a caer los goles que vienen de Europa, está ansioso. ¿Y hizo falta Rangel? Pues, supimos suplir la ausencia del goleador, vamos a ver, tenemos buen equipo. ¿Qué cree que le hace falta a América para estar 100% equilibrado? Creo que nos falta un poquito mejor de definición, Ramos es una figura, es un reconocimiento del equipo, pero creo que tiene que darnos un poquito más. ¿Cuál fue el jugador del partido? Yesus. Sin duda actual, Yesus es la figura del partido, para nadie es un secreto que es uno de los mejores jugadores que mejor toca el balón y la verdad, excelente América, vamos para arriba. ¿Es mi jugador que más te gusta de la América? Yesus. ¿Por qué te gusta Yesus? Es muy bueno. ¿Hay con qué este año? Me da miedo la Copa Libertadores, pero hay que irle haciendo, hay que trabajar más. Sí, sí, hay con qué, vamos por la Libertadores Adriancho, suerte, suerte por la Libertadores. Sí, sí, claro, vamos a hacer, vamos a darla toda para salir adelante en Copa Libertadores también. ¿Y hizo falta Rangel? Claro, siempre hace falta el goleador, siempre. ¿Qué mejor plan que celebrar San Valentín en el Pascual? Bonito, ¿cierto? Sí. ¿Qué mejor plan que celebrar San Valentín en el Pascual? Sí, muy bueno. ¡Ah, es mi sobrina!